Estamos con Chiqui, capitán del Unido Partido de Baterol, una victoria muy importante. Comitario del partido. Sabíamos que iba a ser un partido muy disputado, un partido en lo que ya hay muy pocas oportunidades y se definió a balón parado, que en esta categoría es fundamental. Hemos subido a sufrir, hemos trabajado toda la semana para sufrir también. Y nada, darles gracias a la afición por venir. Estamos como si hubiese llegado casi a la final, pero quedan dos finales más. Y nada, a descansar. Y el viernes que viene, pues nos queda otra final. Hubo un magnífico desempeño en cuanto al lanzamiento para el gol que metió el Teror. ¿Te estás haciendo un especialista en este tipo de lanzamientos? Sí, bueno, la verdad que... ¿Cuál es la cuarta? Se me da bien lo que es el balón parado. También lo he trabajado durante la semana, también es mérito del entrenador. Y nada, sabíamos que iba a ser súper importante el balón parado, porque ellos también son fuertes al balón parado. Y por los pequeños detalles, nos hemos llevado el partido hoy. ¿En tres semanas cómo te ves? Pues en tercera. Ya que estamos ahí, le hemos recortado seis puntos en dos partidos al primero, pues con la moral a tope. Y ahí partido, partido. Porque en dos finales, decir en tercera ahora mismo es muy complicado, pero hay que trabajar, hay que sufrir. Nos vienen dos partidos que también nos van a exigir. Y nada, a descansar y no queda otra. Mucha suerte. Gracias.